La idea de Yanashpa Village es tener estas 12 hectáreas, tener 71 residentes con sus familias, etc., que pueden venir acá a vacacionar y estar lejos del mundanal ruido. Me faltan palabras para poder expresar lo bello que es este sitio, y no solo eso, sino que lo bello que se va a poner en el momento en que terminemos todo el proyecto. Mi nombre es Leopoldo Morales, diseñador y constructor de la Casa Modelo, acá en Yanashpa Village. Casa Modelo que contará con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, terrazas, piscina, 450 metros de áreas verdes, en donde usted y su familia podrá disfrutar de la maravillosa vista que ofrece este condominio. Nosotros nos hemos preocupado por preservar perfectamente la madera. Estamos utilizando un sistema milenario japonés, en donde quemamos la madera y después la sellamos para su eterna durabilidad. Esta casa tiene 360 grados de mamparas de vidrio, en donde permanentemente uno va a poder tener vista hacia la naturaleza. En Green Dreams curamos el medio ambiente, por ello tenemos un vivero para sembrar plantas forestales y frutales en todo el condominio. Tenemos monos, pichicos, pelejos. Queremos que la vida de los vecinos de Yanashpa sea un constante contacto con la naturaleza. Queremos que la vida de los vecinos de Yanashpa sea un constante.